¡Rápido! ¡Nos están alcanzando! Bueno, tal vez me equivoqué. Aquí no hay ninguna Pokkite, solo miel. Buenas noticias. Parece que la Pokkite está en un lugar menos punzante. Traduce, Panda Rojo. Hola, soy Shani. ¿Cómo te llamas? Eh, ¿bailar? Bien. Buen nombre. ¿Quieres cambiar la Pokkite? ¡Claro! ¿Qué te gustaría? Está bien. Bueno, entonces... Dice... ¡Oro! ¿Oro? ¡Me gusta su estilo! ¡Vamos! Oh, tal vez no era oro. Ya casi llegamos. ¡Dolor, pancita! ¡Dúle, pancita! ¿Oyes? ¿Ese es un nido? ¡Oh! ¡Las omejas! ¿En qué me equivoco? ¡Ah! ¿En qué me equivoco? Ay, en la escuela siempre aprendo lo nuevo muy rápido. ¡Por fin! ¡Tenemos el oro! ¡Ah! Ahora, volveremos. No teman, nuevos amigos. Su huevo dorado está en camino. Espera. No, es un huevo dorado, ¿verdad? Ay, no. En clase, cuando no entiendo algo, hago preguntas o busco pistas. Me pregunto, comida redonda dorada. Pero, ¿para qué mueven los brazos? Si no es para verse graciosos. Ya volvimos. Aquí está. Sano y salvo. Disculpa, ¿trabajamos muy duro? Lo que mi amiga trata de decir es, ¿cómo te atreves? Fue mi culpa. Ay, el poder Pokaita es difícil. Está bien. Yo tampoco entendía a mi Pokaita al principio. Siempre me convertía en elefante cuando me dieron la mía. Creo que ya casi lo descifro. Miren esto. Oro. Esperen. Amarillo. Y redondo. Y líquido. ¡Oh! Ya sé qué quieren. Parece que tu instinto era correcto, Lila. ¿Quieren miel? Gracias. Muy buen trabajo, Shani. Oye, Shani. ¿Ya hablas ave muy, muy enojada? ¿Qué? ¡No! ¡No!